¿Qué le hizo inclinarse para ser diputado local? Ya habíamos comentado que si hay una palabra que se utiliza de manera peyorativa, incluso es la palabra diputado. ¿Qué te inclina a buscar este espacio de representación popular? Cambiar las cosas. Y ese es un discurso trillado, una frase trillada que difícilmente la gente la cree hoy en día, porque cualquier persona que aspira a un puesto público dice lo mismo. Yo lo que aspiro a cambiar las cosas. Pero yo realmente sí aspiro a eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo he tenido la oportunidad tanto de vivir en el extranjero como de prepararme medianamente mejor que el resto de la población. Y cada que regreso a Oaxaca, que nunca he perdido el contacto con Oaxaca, siempre he estado acá, me entristece muchísimo ver a la gente con todas las carencias, con todos los problemas, sin esperanza de que en algún momento pueda cambiar la situación en el sistema partidista que tenemos en este momento. Yo lo veo como algo imposible. Y yo entendí que mi misión en esta vida era tratar de regresar un poco de lo que la vida me ha dado, es decir, en cuanto a mi preparación y a la conciencia que he adquirido al estado donde he vivido y que me vio nacer. Y hay dos formas de hacerlo. Es hacer el trabajo social, que hay muchas organizaciones honestas que sí lo hacen, porque también tenemos las organizaciones que se crearon nada más para pedir cuotas económicas o de poder. Pero hay muchas organizaciones que ya están dedicadas a eso. Pero es un trabajo muy largo, muy de piedrita en piedrita, de poquito en poquito. Yo entendí que lo mejor es desde la sociedad tratar de cambiar las cosas, pero desde puestos donde se puedan tomar decisiones. Exactamente. Porque si no es un camino... Sí, de por sí en este trecho es un... Yo calculo que por lo menos unos 20 años para que empecemos a sembrar las bases de una verdadera democracia, que cuando la obtengamos vamos a tener muchos beneficios. Y en su proceso habrá varios, pero para que haya una explosión de las virtudes y de las riquezas de Oaxaca, yo creo que se necesitan unos 20 años. Los primeros 20 años van a ser para crear esas plataformas y esas bases que lo permitan. Yo entendí que esa es mi misión en la vida y eso es lo que estoy tratando de hacer. En el 2013 fui candidato a presidente municipal. Fue mi primera experiencia y ahí aprendí las desgracias y las tristezas de nuestro sistema político. Tenemos un monopolio partidista de los puestos públicos que ponen a personajes que a lo mejor en algunas ocasiones no siempre tienen buenas intenciones. Yo no dudo que haya políticos con buenas intenciones. ¿Los partidos son ya un lastre para México? Sí, me parece que sí. ¿Para el crecimiento y desarrollo del país? Me parece que sí. Me parece que estructuralmente, legislativamente, normativamente, los partidos políticos están bien diseñados. Ellos deberían de cumplir una función. El problema es que de hecho ya no la cumplen. De hecho aprovechan esa estructura o esa función que la constitución les dio para con la sociedad, la están ocupando únicamente para perseguir o conseguir intereses partidistas encaminados a mantenerse en el poder o intereses particulares encaminados a enriquecer a las cúpulas partidarias. Entonces, la estructura honesta y a lo mejor legítima que en algún momento surgió, por la cual se crearon los partidos políticos, ya se desvirtuó completamente. Lo que quiero decir es que el problema no es que la constitución contempla a los partidos. El problema es que los que llegaron a integrar los partidos y a crear ciertos círculos de poder ya los viciaron tantos que ya hoy en día un partido político de cualquier tipo, color y lo que sea, es un lastre para la sociedad. Se convirtieron en eso. Y esa es una de las partes que yo he visto. Otra parte es del lado de la sociedad, porque no todo es culpa, desgraciadamente, y a mí que el auditorio me disculpe, pero no es una culpa nada más de los servidores públicos, es una culpa también de nosotros como sociedad. Es decir, desde el momento en que tenemos niveles de participación en procesos electorales que no pasa nunca del 50%, estamos hablando de una sociedad apática. Y una sociedad apática es un paraíso para intereses partidistas, intereses personales y particulares de políticos. Entonces, escándalos como el del financiero o como otro lado, no les importa ni a los políticos ni a los partidos. ¿Por qué? Porque ya saben que hay un 50% de la sociedad. Y tienen un voto duro, un voto corporativo, que los está llevando sexenio tras sexenio a repetir la misma historia por casi 80 años, Eduardo. Exactamente. Y entonces, esa es la otra parte que me motiva. Yo, como uno de los objetivos principales que ya estoy cumpliendo desde ahorita en la campaña, es tratar de concientizar y despertar esas voluntades de ese 50% de oaxaqueñas y oaxaqueñas que por hartazgo, por desinformación, por apatía, se desvincularon de la política. Y deberían de saber que hoy en día desvincularse de la política es un lujo que ninguna mexicana ni ningún mexicano nos podemos dar, porque si hemos llegado a donde estamos, no solamente es por las malas prácticas partidistas, también es por la desvinculación de la sociedad hacia la política. La falta de interés. Desvincularse de la política es un lujo que aquí en Oaxaca ya no nos podemos volver a dar nunca más, nunca más, o al menos en 20 años. El que se desvincula de la política es casi lo mismo que el que agarra una despensa y va a votar por un partido por esa despensita. Y vende su conciencia. Es terrible. El peor enemigo de la democracia precisamente es esa dádiva, esa entrega. Pero encuentra terreno firme, Eduardo, en una población que está considerada, pues, Oaxaca tiene a los municipios más pobres del país. Entonces, el asunto de las despensas se vuelve como gota de agua fresca en terreno árido para las familias que no tienen modo de salir adelante. Y ven en estos días o en esta época, pues, una época en la que pueden allegarse de algunas cosas. Y, bueno, es ahí donde los políticos aprovechan y abusan de esta situación y de esta miseria de las familias, otorgando despensas a cambio de la conciencia y del voto. Como dicen algunos por ahí, prefieren comer uno o dos días y que los estén matando de hambre durante los próximos seis años, ¿no? Sí, es... Perdón, perdón, pero mi pregunta iba hacia el sentido. ¿Cómo revertir, Eduardo, o cómo hacer que los ciudadanos, ese coraje que tienen, esa furia que tienen, canalizarla a través del voto? Porque los que están muy enojados o muy molestos por esta situación, generalmente no van a votar, Eduardo. Y los que van, desperdician el voto. Porque se ha visto por ahí, ahora que los agarran juntos, vayan todos y desquitan su furia y están desperdiciando, siento, Eduardo, la herramienta o la única arma que tiene el pueblo mexicano para cambiar las cosas, que es las elecciones. Sí, es un tema de concientización y información. Me parece que eso es lo que hay que hacer. Si la gente que no vota, hay dos sectores, ¿no? La gente que no vota y la gente que vota a cambio de una dádiva. Si la gente que no vota entendiera el daño que le está haciendo a la democracia y al servicio público en el Estado, votaría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar con estos espacios, con el caminar, con el día a día, con lo que estoy haciendo yo en la campaña, de decirles que ya es una obligación que tienen que ir a votar racional e inteligentemente. Si ellos votan racional e inteligentemente, aunque todos sean malos y votan por el menos malo, que eso también es otra tragedia de nuestro sistema político, ya están abonando a la democracia. ¿Qué hacemos con los que aceptan despensas, con los que se conforman con comer bien una semana y pasan los otros tres años o seis años, dependiendo del cargo por el cual cambiaron su voto? Lo mismo, hay que informarlos, hay que decirles, oye, es que esta despensa, es decir, es que es cosa de simple lógica. Es claro que tenemos necesidades, esas necesidades a veces son creadas por el mismo sistema partidista para que respondan a una dádiva. Pero la sociedad tiene que pensar que para que esa despensa haya llegado a ellos es porque a los partidos políticos y a los políticos les resulta un negocio, el negocio de la política. Entonces, digamos que están, yo lo decía esto hace mucho tiempo, digamos que estamos siendo recolonizados por los mismos políticos. A mí me parece que cuando un ciudadano agarra, acepta una despensa y le dicen, oye, pero vas a ir a votar por mí tal día, es como cuando los españoles llegaron a México y le dijeron, oye, mira, tenemos aquí espejitos, mira qué bonitos están, nunca los habías visto, ten tu espejito, pero dame ese oro, ese que brilla ahí, porque ese es para mí. Es lo mismo, el oro es el voto, la despensa es el espejito, y están haciendo exactamente lo mismo, estamos repitiendo una historia, una trágica comedia que llevamos cargado toda la vida. Entonces, ¿cómo atacamos esto? Informando y tratando de despertar conciencias, es la única manera en la que podemos lograr, es un trabajo larguísimo, ¿no? Es decir, yo no sé cuántas conciencias pueda tocar en esta campaña, no sé si me alcance para ser diputado, yo creo que sí, porque no solamente soy yo, sino que ya hay factores negativos como el hartazgo y como los escándalos de corrupción, que por sí solas están haciendo a la gente despertar. Entonces, yo estoy casi seguro que sí voy a estar en el Congreso, pero el camino tiene que ser ese. Ojalá, Eduardo, que se repita este fenómeno que ocurrió en Monterrey, con el Bronco, que ocurrió en Jalisco, en Zapopan. Ojalá que cuando menos un caso se repita en Oaxaca, y ese caso sea en la persona de Eduardo, que pudieras consolidar ese proyecto de la ciudadanía, como bien dices, cuando la ciudadanía entienda que el voto es el equivalente de un arma de grueso calibre para echar abajo todo, cuando la ciudadanía entienda que realmente sí puede cambiar las cosas así, yo creo que ese país, pues yo creo que renacería y comenzaría a ser otro. Vámonos a un corte, después del corte quiero que me platiques ya de tus andanzas como candidato en el Distrito 14, qué te pregunta la gente cuando te jala la camisa y te dice al oído qué es lo que te pide, qué es lo que te pregunta y cuál es tu percepción ya en este caminar en el cuarto distrito. Vámonos a un corte, eso es de un punto final. No se despegue de su televisor, nosotros regresamos. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.